amigos hoy vamos a mejorar nuestra suerte en anime fighters reventa el botón de like porque gracias a la suerte vamos a poder conseguir algún divino amigos como saben estamos en el anime fighter ya hemos mostrado ayer filtraciones y más acerca de las siguientes actualizaciones vuelvan a jugarlo amigos porque se actualiza pronto va a estar muy bueno van a cambiar mucho son los gráficos y demás ya lo vieron los vídeos anteriores yo lo que vamos a hacer es mejorar lo que es el look la suerte si actualmente amigos de suerte tenemos 20 estamos usando que me equipo todo el equipo de look y tenemos un total de 24.5 vamos a mejorar lo que es el look aparte al medio de poder mejorarlo con me trabe con look 2 aparte de mejorar con look 2 look 3 o doble look también ellos podemos mejorar lo que es el artefacto si si alguno no tiene el míos el artefacto de look es muy importante ahora me paso a aplicarle cuál es el mejor artefacto lo tengo en 4 sin más 4 de look para mí los artefactos todos los artefactos son buenos todos sirven para algo pero poner el de drop es fundamental el de drop es fundamental porque con el de drop vas a poder conseguir que te drop es más shards y objetos y giros y más en lo que es el dungeon el de daño es muy importante porque el de daño lo vamos a activar cuando el de daño lo activamos cuando hacemos trial se entiende cuando vaya el nuevo trial activamos este fundamental después tenés este que es el artefacto del multitude este me parece que si no me acuerdo si mal no recuerdo este artefacto es para no me acuerdo este me hace que no me acuerdo después de hacer el artefacto de tiempo este este es muy bueno porque con el artefacto de tiempo si te lo equipas la las máquinas van a ir más rápido vas a poder conseguir doble pasiva más rápido vas a poder el incubador va a ir más rápido y demás este es para las monedas y este es para lo que es el dungeon quiere decir que vos el ducho lo puedes hacer cada digamos puede hacer dungeon una vez por día si vos te activas lo que es este vas a poder hacerlo dos o tres veces por día se entiende es para eso es porque te baja el tiempo de él te baja el tiempo de lo que es el dulce y entonces lo que vamos a hacer amigos es mejorar lo que es el look necesitamos 90 verdes y 27 púrpuras si tenemos amigos piedras así que mejoramos a ver tengo 24.5 25 nivel máximo nivel 10 yo hay un prestigio vamos a hacer un prestigio porque a ver una cosa importante el prestigio para qué sirve el prestigio sirve que vas a agregarle lo que es una estrella como por ejemplo lo que hicimos acá si yo tengo en prestigio tengo dos acá que quiere decir quiere decir que en nivel máximos 10 vos con un prestigio lo puede llevar a nivel 11 lo volvés a ser prestigio nivel 12 luego es el prestigio nivel 13 14 y 15 creo que el máximo es 5 estrellas si entonces yo tengo 25.5 vamos a poder tener 20 26 si hacemos prestigio tendríamos 26 de look conviene hacerlo prestigio no sé para ese equipo lo que es me como uno es 28 tendríamos 29 de look muy bueno muy bueno yo lo dejaría así ustedes que dicen con esto podríamos conseguir algo 28.5 de suerte pasa que prestigio no gastaríamos todo gastaríamos todo vamos con este evento yo tengo evento de daño así si yo lo cambio por look más de look me sale cuánto 500 robux y con esto tendríamos casi 30 se entiende pero no lo voy a comprar esto podríamos mejor y para lo que podríamos hacer quiero llegar a 30 de look lo que podríamos hacer es look 3 a estos dos que faltan no podríamos hacer eso look 3 a esos pero vamos al último mapa lo vamos a hacer con no con secreto si no lo hacemos con lo vamos a hacer con mítico con esto con este si tengo un montón mi force olvídate auto roll queremos bueno si sale la de spisa de la de speed y si no queremos look 3 si usar tokens y jars necesitamos look 3 amigos porque con algunos estamos con algunos look 3 creo que podríamos llegar a 30 o 29 5 es un montón amigos es un montón amigos un avión me estoy bajando se me había bajado así amigos increíble con eso podríamos conseguir 30 de look igual después lo bueno sería poder hacer doble pasiva se entiende tanque con doble pasiva digamos doble pasiva de míticos podríamos llevarlo a tener doble look se entiende doble look y 3 y ya ahí te picarías un montón pero bueno hay que esperar a mí o sea que me saca lo que es look 3 yo calculo que con dos look 3 conseguiríamos no sé si 30 cuánto me da cada uno y este medio 25 creo que está 50 50 te da de look cada uno 0.50 no es que quedaríamos en 29.5 faltarían 50 más pero bueno 29.5 está bien está bien pasa para tener más de 30 de look que te queden en 3 no sé un picado vamos a ver amigos vamos a ver si podemos conseguir look 3 en los dos que nos faltan y vemos en cuánto quedamos si quedamos en 29.5 29 me gustaría después conseguir lo que es un lo que es otro divino sería bueno amigos le acabo de conseguir protagonista a un a un mítico amigos le acabo de conseguir protagonista a un mítico cuando que cuando te toca otra cosa no te toca increíble y no podemos conseguir lo que es lo que me tocó protagonista amigo increíble ahora quiero que me toque un protagonista en un divino no me toca en un mítico igual a ver si no para subirlo a nivel máximo guardarlo shiny y después dar lo de comer y para eso sí sirve después lo vamos después lo vamos a hablar no se preocupen bien colector genio bien excelente queremos amigos queremos el look y 3 no toca diligente bueno 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 diligente 3 agua de gente también aquí me toca dirigente bordo dorado increíble bien colector 2 excelente tenemos compañía estamos comiendo cereales increíble tan rico 0 al fin amigos conseguimos uno amigos ya me está por quedar sin me está por quedar sin sin jars y me tocó un monster me tocó un monster pero lo perdí porque como no tengo activado lo del monster lo perdí si un protagonista tampoco lo tenía pero justamente lo vi y bueno listo damos uno que vamos viendo cuando tenemos de look tenemos 25 puntos 25 porque se me fue lo que es el look y damos en todo en lo que es el look y ahí va me falta equiparme uno más que es este tu que no para probar no lo que está en lo que está en lo que está en lo que está en lo que está 25.75 bien si me como lo que es un look 28 25 nos faltaría conseguirlo pero bueno está bastante bien está bastante bien amigos aún solo que vamos a reponer esto lucky siempre amigos que hagan esto siempre si digamos es más fácil para poder cambiar el equipo de ese equipo de la conic equipo de la conic equipo lucky se entiende me falta cambiar uno más bueno amigos bastante espero amigos que les haya gustado lo que es el vídeo vamos a tirar un vamos a tirar una a ver qué qué tal a ver un max open bueno 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 gracias y ojo mucho mítico mucho mitigado crack mucho mitigado 3 y a mí el día que tengamos doble look va a ser una locura a ver otro max open mucho mítico y tiene un secreto saldrá secreto amigos 28 puntos 5 de look es un montón gracias mi amor 28 puntos 35 de look imagina que me sale un divino ahora así porque si si no alguna a ver 7 6 5 4 3 2 1 0 bueno amigos espero que les haya gustado lo que es el vídeo y hasta por venir lo creo mucho